El diputado Edgar Montaño, el diputado Edgar Montaño ha dicho que la presentación de su renuncia del doctor Saúl Paniagua, presidente del Tribunal Departamental de Santa Cruz, en realidad hoy genera mucha preocupación. El día de hoy, después, posteriormente, el doctor Saúl ha dicho que en realidad va a continuar, después que ha tenido una serie de reuniones, ha dicho que en realidad no va a renunciar, pero ¿qué es lo que sucede? Aquí, en realidad, hay muchas cosas que uno tiene que analizar. ¿Por qué hoy el doctor Saúl Paniagua, que es presidente del Tribunal Departamental de Santa Cruz, ¿por qué ha presentado su renuncia? ¿A qué se dé? ¿Cuál es el problema? Aunque hoy se pueda pretender decir que es por índolos personales, puede decir muchas cosas, pero yo pregunto, a esta altura estamos a menos de 30 días de las elecciones generales en Bolivia. Entonces, hoy este es un tema que hay que analizarlo mil veces. Le digo esto porque hoy ya preocupa, porque en realidad hoy todo cabe indicar que las cosas no se estarían caminando para bien. Y ese es el tema que hoy le estaba llevando a querer renunciar al doctor Saúl Paniagua, pero de acuerdo a la última información, él ha dicho que va a continuar. Pero en realidad hoy la decisión que le estaba llevando a alejar de estar al frente de la presidencia del Tribunal Departamental de Santa Cruz, deja mucha preocupación. Y en realidad pone en alerta a todas las organizaciones políticas que nada bueno se estaría gestando en el interior de los diferentes tribunales departamentales. Ojo al ojo, hay que estar atento porque en realidad nada bueno, pareciera que nada bueno se estaría, se estaría encaminando. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto el diputado Edgar Montaño. Ya, bueno, diputado ha renunciado el presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Señora, ¿hay cosas en las que él está de acuerdo con relación a las elecciones que vienen? El doctor Saúl Paniagua, vocal y presidente del Tribunal Departamental de Santa Cruz, ha renunciado. Y obviamente con esta renuncia nos está diciendo al Parlamento, a la Asamblea Legislativa Público Nacional, que investiguemos. Porque obviamente en 10 meses de trabajo dice el doctor Saúl Paniagua que se ha hecho de manera transparente. Y entonces estas denuncias significan porque hay presiones al interior. Y el suscrito diputado Edgar Montaño va a indagar qué es lo que sucedió, por qué es que las denuncian. Porque al final la Asamblea Legislativa Público Nacional puede ser que acepte las denuncias o los hechacen. Porque obviamente recordemos que el señor Luis Almagro no presentó el informe todavía. De el supuesto fraude que se había realizado aquí en Bolivia. Por eso es que el Senado de Estados Unidos ha iniciado ya una investigación. Y entonces con seguridad el doctor Saúl Paniagua no quiere ser envuelto en ninguna trama de fraude electoral. Y por eso obviamente ha tomado la decisión de denunciar. ¿Se vendría un fraude electoral? Bueno, aquí está, lo dice un periódico importante de Estados Unidos. Yo no lo estoy diciendo. Y también lo ha propuesto el Senado de Estados Unidos. Y el señor Luis Almagro va a ir a rejas. Va a ir a la cárcel así como lo escuchan. Porque aquí han habido muertos en Bolivia. Han habido muertos por esta causa, por este informe. Y entonces el doctor Saúl Paniagua está tomando sus precauciones. Pero además de eso, nos está diciendo tácitamente. Ayúdenme a investigar. Nos está diciendo tácitamente. Desenmascaren a la gente que quiere obviamente hacer el fraude al interior del Tribunal Supremo Electoral de Santa Cruz. Gracias.